1, 2, 3, duro Tania, duro, 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 pues tu puedes, dale, 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 Abre, 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 ¡No, miren! Este no te calo, mi amor ¿Qué te va a disfrutar de verdad? No me encanta ¡Ah! ¡Cambién sube, ya ves! ¡Por dos! ¡Ajá! 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 Hoy día se cumple un sueño más de la familia Melo Castillo obteniendo las llaves de su hogar Tania, Juan, cuéntanos ¿Cómo fue este proceso? Bueno, primeramente, gracias a Dios por darnos su ayuda divina Señores, son las nueve y media de la noche Yo no he visto en todos mis años en el Mercado de la Florida un broker que a las nueve de la noche haga un cierre y que esté con su cliente aquí y que haga regalos como Zuleika 20 años conociéndola mi quinta casa no tengo ningún problema Zuleika Walde, dos caballos que van a trabajar a correr por ti yo los bendigo en el nombre de Jesús les recomiendo, si tu casa quiere comprar a un buen precio y quieres todo bueno Zuleika, ella es mi broker preferida una persona que no le interesa como muchos brokers quitarte tu dinero, sino que tú estés contento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!